A raíz de algunas publicaciones que he realizado me han preguntado que cuáles son mis argumentos para votar por Rodolfo Hernández y en este video voy a responder a ese interrogante ¿Por qué voy a votar por Rodolfo Hernández? Voy a votar por Rodolfo Hernández porque es el único candidato que realmente está con el pueblo Rodolfo Hernández está con el sector productivo del país está con los campesinos, con los camioneros, con los taxistas, con los agricultores, con los ganaderos está realmente con el pueblo, con los constructores todos los candidatos echan su discurso 20 juliero diciendo que están con el pueblo pero es mentira Federico Gutiérrez, detrás de Federico Gutiérrez están en los poderosos porque están asustados que llegue Petro con su política de expropiación y por el lado de Petro están todos los ninis, los que ni estudian ni trabajan todos los que quieren que le regalen todos los zánganos esperan que llegue un presidente, que les ponga todo en bandeja de plata, que les regale absolutamente todo Rodolfo Hernández realmente está con el pueblo Santander está con Rodolfo Hernández, el eje cafetero está con Rodolfo Hernández los llanos orientales están con Rodolfo Hernández, Boyacá está con Rodolfo Hernández todo el sector productivo del país está con Rodolfo Hernández es el candidato que realmente demuestra el cambio que no está aliado con ningún politiquero tradicional corrupto que tiene la fórmula para combatir la corrupción que es el gran cáncer de este país que tiene la fórmula para hacer efectiva la inversión de los recursos públicos tiene la fórmula para sacar de la quiebra en la que está actualmente Colombia y que es un hombre sabio, que escucha consejos de personas que tienen la solución a muchas problemáticas del país la sabiduría es la gran característica de Rodolfo Hernández por eso voy a votar por Rodolfo Hernández es un hombre serio, sabio tiene una fortuna que ya no necesita ser corrupto o robar de las arcas del Estado más de 100 millones de dólares no necesita robarle al Estado, no necesita robarle a Colombia ha hecho un compromiso con el pueblo llegó sin alianzas a la candidatura a la presidencia tanto así que no presentó lista al Congreso el único candidato que no presentó lista al Congreso por eso voy a votar por Rodolfo Hernández es el candidato que realmente está con el pueblo sea lo primero decir qué pasaría si gana Petro es mi punto de vista y respeto las otras apreciaciones los demás puntos de vista pero debo expresar mi punto de vista de lo que yo creo que pasaría si gana X o ya candidato qué pasaría si gana Petro es que hay un alto riesgo de que las ideologías comunistas se hagan realidad en Colombia eso es indigable el señor Petro tiene inclinaciones comunistas y no se ha desligado de ellas públicamente se lo han preguntado en cientos y miles de ocasiones siempre evade la respuesta le pregunta Maduro es un dictador no responde usted es amigo de Iván Márquez no responde la FARC lo apoya no responde el ELN lo apoya no responde cuando todos sabemos que sí por otra parte por más que Gustavo Petro tenga buenas intenciones y buenas propuestas a lo mejor no lo van a dejar gobernar la derecha no lo va a dejar gobernar va a intentar revocarlo del gobierno ya sea por las vías de derecho o por las vías de hecho ya pasó en Bogotá Gustavo Petro no lo dejaron ejercer como alcalde la derecha va a buscar miles de patrañas para no dejarlo gobernar eso es lo que pasa si llega Petro entonces el país se va a hundir si no le dan la posibilidad de gobernar eso es lo que va a pasar si ganan a Petro en términos económicos hay una gran diferencia entre la propuesta de Petro y la propuesta de Rodolfo Hernández voy a poner un ejemplo para darme a entender mejor si su hijo tiene hambre le pide alimento y usted quiere darle una enseñanza para toda la vida ¿qué será mejor? usted tiene dos opciones número uno le sirve un pescado listo para comer y se lo pone en la mesa opción número dos lo lleva al lago y le enseña a pescar y luego le enseña cómo se prepara el pescado y lo comparte con su hijo ¿cuál será la mejor opción? obviamente la segunda si usted le sirve el pescado listo muy seguramente el niño comerá un día pero si le enseña a pescar comerá muchos días porque aprenderá cómo se consigue el alimento esa es la gran diferencia entre la política de Petro y la política de Rodolfo Hernández Petro le dice relájese que yo le doy estudio le doy vivienda le doy alimento etcétera etcétera Rodolfo Hernández le dice yo le voy a ayudar siempre y cuando usted quiera trabajar a campesino que usted quiere trabajar la tierra yo le voy a ayudar ¿cómo? con créditos con donables pero el campesino se tiene que comprometer a producir alimentos a ser productivo mire la gran diferencia a que usted quiere estudiar listo pero se tiene que comprometer yo le voy a ayudar es la propuesta de Hernández con becas pero usted tiene que mostrar un resultado con buenas calificaciones con excelente rendimiento académico no simplemente que yo le voy a arreglar por usted ser de estrato uno o dos o tres entonces mire la gran diferencia Petro propone el facilismo incluso Francia Márquez fue criticada en estos días porque hizo un comentario bueno ha hecho bastantes comentarios inapropiables pero un comentario en el que incita a la pereza dice algo como que es que levántese tarde para que evite desayunar algo que da risa Francia Márquez ha sido bastante desatina en sus comentarios pero ese sí se pasó el único candidato a la presidencia que no ha hecho alianzas con la politiquería tradicional es Rodolfo Hernández esa es la razón principal por la que voy a votar por Rodolfo Hernández como Petro tampoco ha sido capaz de asumir que él no sea desligado del comunismo Petro está aliado se la pasa en sus discursos 20 julieros diciendo que está en contra de la politiquería tradicional y de la corrupción y demás y está aliado con los dos politiqueros más corruptos de este país Armando Benedetti y Roy Barreras por mencionar solo dos entonces hay una incongruencia en lo que dice con lo que hace y así va a ser en la presidencia si llega a ser presidente Rodolfo Hernández es el único que no se ha aliado es el único que le ha dicho no a Petro es el único que le ha dicho no a Uribe no tiene alianzas va independiente va con el pueblo y esa es la razón principal por la que voy a votar por Rodolfo Hernández porque no está aliado con esa mafia politiquera que tanto daño le ha hecho a Colombia es un hombre que tiene el carácter y el criterio para combatir el mayor de todos los males que tiene Colombia que es la corrupción por eso voy a votar por Rodolfo Hernández la primera razón por la que voy a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández es porque no se muestra como un mesías por otra parte Petro Gustavo Petro le dice a los pobres mire ustedes son pobres porque esta gente lleva encaramada en el poder durante mucho tiempo han desocupado las arcas del Estado y eso es verdad esa parte del discurso de Petro es muy cierto los corruptos llevan en el poder décadas llevan desangrando al país décadas son como murciélagos que succionan los dineros del erario público empobreciendo cada vez más al país eso es verdad pero luego les dice ellos son los que los tienen pobres yo soy la salvación no se preocupe voten por mí yo le voy a dar subsidio a todo el mundo le voy a dar subsidio a los viejitos le voy a dar subsidio a las madres cabeza de familia le voy a dar subsidio a los jóvenes le voy a dar subsidio a los niños yo les voy a regalar 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 y regalar ese es el discurso de Petro siembra un miedo se aprovecha de ese sentimiento de rabia que hay en la población por la corrupción por los malos manejos por las malas políticas gubernamentales por los gobernantes corruptos que han estado durante décadas anclados en el poder utiliza esa rabia y les dice yo soy la solución yo soy la salvación yo los voy a salvar de esos tiranos que se roban las arcas del erario público voten por mí yo les voy a subsidiar estudio alimentación vivienda etcétera etcétera por eso un gran número de gente está votando por Petro Petro tiene unas ideas interesantes pero hay otras que son absurdas pues Petro también se muestra como un mesías dice este es el ogro este es el ogro la derecha que ha estado anclada en el poder yo soy la salvación voten por mí se muestra como un mesías Rodolfo Hernández no se muestra como un mesías simplemente dice diagnostica un problema Colombia tiene un cáncer que es la corrupción y ese cáncer ya hizo metástasis ya está en su última etapa propone una solución y dice ya hice la práctica con la alcaldía de Bucaramanga el hombre fue capaz de sacar a correr a todas las ratas corruptas que estaban allá en el gobierno local de Bucaramanga entonces dice tengo las capacidades tengo las habilidades tengo el criterio y el carácter para mitigar la corrupción para acabarla en su totalidad es imposible pero por lo menos sin mitigarla hacer más efectivo la inversión de los recursos públicos Colombia es el gran problema que tiene o sea podemos hablar de cientos y miles de ideas en economía en desarrollo industrial desarrollo del campo etcétera etcétera pero si no se mitiga la corrupción de nada va a servir porque todos los dineros que todos los colombianos pagamos todos los días por los impuestos y demás pues van a seguir siendo manejados por los mismos corruptos entonces no se va a ver ningún efecto positivo en el desarrollo del país Rodolfo Hernández no siembra ningún miedo ningún temor para decir yo soy la salvación simplemente hace un diagnóstico de lo que pasa con el país cuál es la principal causa de la quiebra en la que actualmente está el país porque Colombia está quebrada tiene más deudas que lo que le ingresa al presupuesto Rodolfo Hernández propone una fórmula razonable que ya la puso en práctica que es efectiva ya ha demostrado que si se aplica en debida forma tiene resultados positivos otra de las razones por las que voy a votar por Rodolfo Hernández es porque ha demostrado que es un buen administrador del dinero toda su vida lo ha demostrado un hermano tiene una fortuna de más de 100 millones de dólares ha demostrado que sabe administrar los recursos económicos sabe cómo se gestiona el dinero sabe cómo administrar los recursos sabe cómo hacer más efectivos los recursos en Bucaramanga lo demostró recibió la ciudad en quiebra y la entregó con recursos adicionales o sea la recibió con deuda y la entregó con ganancia ha demostrado ser un buen administrador de los recursos públicos y eso es lo que se necesita parafraseando a Jaime Garzón ponía el ejemplo de que Colombia es una gran finca y el presidente es su administrador y se supone que el presidente está para que gestione la producción de esa finca los recursos que se reciben y los administre de manera adecuada y pues en el caso de Colombia es más grande la deuda que los ingresos que tiene esa gran finca llamada Colombia Duque que supuestamente su economía naranja economista brillante que había trabajado en el BIF y que era la salvación en temas económicos para Colombia mire cómo tiene Colombia quebrada hay un escándalo reciente por los avioncitos que se compró los dineros que le dio a Bianca a los banqueros pésimos ministrados a Rodolfo Hernández lo han criticado mucho porque no tiene conocimientos amplios en temas de administración pública porque no tiene estudios especializados doctorados magíster en temas de administración pública no creo que eso tenga gran repercusión para un presidente de la república lo que debe tener es el carácter la sabiduría el conocimiento la inteligencia y la buena voluntad principios éticos y morales para gobernar bien a un país tener conocimientos específicos en cierta área no es tan relevante para un presidente de la república el hecho de tener conocimientos acumulados no implica ser buen gobernante si no miren qué pasó con los hermanos Nule fueron educados en las mejores universidades del mundo y que son unos ladrones unos delincuentes unos corruptos o los hermanos Moreno Rojas el exalcalde de Bogotá y su hermano unos corruptos educados en las mejores universidades del mundo entonces eso no es un impedimento para llegar a la presidencia me hace acordar de algo que leí en días recientes sobre Henry Ford el que se encargó de cubrir de automóviles y carreteras al mundo entero prácticamente Henry Ford por allá en los años de 1920 casi llegando a los 30 le hicieron un juicio un proceso judicial donde lo acusaban de ser ignorante ser ignorante la prensa lo acusaba de ser ignorante lo mismo que está pasando con Robert Fernández lo acusan de ser ignorante en muchos temas y Henry Ford les respondió que la ignorancia no era la ausencia de conocimientos sino que la ignorancia devenía de la falta de sabiduría más allá de tener conocimientos es más importante la sabiduría la sabiduría más importante la simple acumulación de conocimientos Henry Ford les decía en mi escritorio tengo 12 botoncitos que puedo oprimir en el momento que yo desee para llamar al mejor en cada área donde se me presente un problema lo mismo pasa con un presidente el presidente no necesita saber de todo lo que necesita es saber a quién elegir para que gestione cierta área por ejemplo si es en el tema de defensa pues llame al mejor general si es en el tema de economía pues llame al mejor ministro pero no necesita tener cantidad de conocimientos acumulados para ser buen presidente otro aspecto que le han criticado al ingeniero Rodolfo es que está muy viejo es un viejito ya decrépito y que no puede ejercer la presidencia que está muy viejito que tiene la voz muy temblorosa que ya no puede ejercer como presidente de la república puede que le tiembre la voz pero no le tiembla los pantalones para enfrentarse a los corruptos tiene las que sabemos bien puestas para enfrentarse a la corrupción y para hacer que los recursos públicos sean invertidos efectivamente yo no veo ningún problema en que el ingeniero Rodolfo tenga más de 70 años al contrario eso es una virtud lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha querido ver que las personas de la tercera edad no tienen capacidades o habilidades suficientes para gerenciar una empresa o en este caso que es el Estado es un pensamiento con pocos fundamentos miremos por ejemplo en Estados Unidos el presidente que salió Donald Trump tenía más de 75 años el actual John Biden tiene más de 78 años son países desarrollados en Inglaterra la reina Isabel tiene más de 80 años en Israel el presidente Pérez 82 años si no me equivoco y en muchos otros países los presidentes son hombres y mujeres de avanzada edad y eso les da una ventaja desde mi punto de vista les da una ventaja porque tienen algo que no se tiene en la juventud y es sabiduría sabiduría y la sabiduría es más valiosa que el simple conocimiento usted puede ser experto en X tema pero si no es sabio a la hora de tomar decisiones de nada le sirve tanto conocimiento Rolfo Hernández tiene la madurez tiene la sabiduría para gobernar para Colombia su edad no es un impedimento al contrario es una virtud es una virtud que se debería tener muy en cuenta estas son las razones por las que voy a votar por el ingeniero Rolfo Hernández un juganguez con mucho carácter y sabiduría para liderar este país esos son mis argumentos mis razones porque el ingeniero no se muestra como un mesías porque el ingeniero Rolfo es el verdadero candidato del pueblo porque el ingeniero Rolfo pretende combatir el cáncer de la corrupción en Colombia porque el ingeniero está con el sector productivo del país porque el ingeniero apoya al campesino a la clase trabajadora a la clase media sabe generar riqueza sabe administrar los recursos el ingeniero Rodolfo como lo dije en días anteriores es el gato que tiene asustados a todas esas ratas de la politiquería tradicional tanto de izquierda como de derecha el ingeniero Rodolfo es el pisco para llegar a la presidencia muchas gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga